¡Qué triste es saber que todo terminó! ¡Qué triste es decirle a un amor adiós! Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que viviamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte Hasta un cabo Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Porque tú te irás Y ya no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Adiós Y mañana, mañana Ya será un día muy triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!